Peregrinos generan 9.5 kilogramos de basura en visita a la Basílica de Guadalupe. En el marco del aniversario 491 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, cada peregrino generó aproximadamente 9.5 kilogramos de basura durante su visita al Templo Mariano. De acuerdo con estimaciones de las autoridades de la Ciudad de México y la Alcaldía, Gustavo Amadero, personal de limpias se alistó para recolectar 1.000 toneladas de residuos sólidos, el doble que en 2021. El año pasado, la Ciudad de México reportó la acumulación de 510 toneladas de basura durante los festejos religiosos. Sin embargo, en aquella ocasión las autoridades eclesiásticas y capitalinas no permitieron acampar al interior de la Basílica. Solo en 2020, cuando se encontraba la emergencia sanitaria por el COVID-19, se registró una baja en el desecho de basura. La Alcaldía, Gustavo Amadero, reportó 13.14 toneladas de residuos durante los días previos al festejo religioso, mientras que en 2019 las autoridades locales reportaron 722 toneladas de basura en las inmediaciones del recinto religioso. Soy Cintia López, yo influyo.